Buenos días, mi pueblo de fe, aquí con mis perritos y mi canastellero de santo, que la bendición de Olo Dumarek, la bendición de Ochu, siempre me los acompañe, como siempre, haciendo de Villas Castilla, como siempre, como le digo en el crucero, pero siempre me acuerdo de todos ustedes, estos son mi canastellero de santo, aquí está Ochu, Ochu Yeyeo, Yalorde, 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 Os Batala, Os Batalaíza, Calambo, Malambo, aquí está, Yansan, Yeri, Yeri, Yekuahe, Yansan, y están todos, Inle, todos mis santos que están aquí, Olichaoko, Garda, todos los santos, que la bendición de todos ellos, y Changó, siempre me los acompañe, que la bendición de Olo Dumarek, siempre me los acompañe. Como siempre cantándole a Babá, Obatalá, y cantándole a todos mis santos, Os Batalaíza, 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 Os Batalaíza. Os Batalaíza, Os Batalaíza, Os Batalaíza... y todos los caminos de la iglesia siempre nos acompañan haciendo en gracia de dios que siempre el igual y ahora todos los caminos de todo el mundo a su querer querer melle a la guanaquilabonche sus azuqueres, a la guanaquilabonche, sus azuqueres y sus azuqueres el arroyo en suqueres, sus azuqueres el arroyo en suqueres, a goe le guabuquenque Que la bendición de los Dumares, la bendición de los Dumares, que siempre me los acompañe, que la gracia de Dios siempre sea con todos ustedes, mi pueblo de fe, y siguiendo hacia adelante, siempre defendiendo lo que profesamos, nuestra religión, que siempre nuestra religión, los orillas, todos esos deidades que vengan por nosotros, sean guías, pero sean guías de fundamento, de honestidad, porque la honestidad es lo más que vale dentro de nuestra religión, lo que uno es fiel y lo que uno profesa es lo que uno se lleva con todos los santos, que la bendición de los Dumares siempre me los acompaña, H para todo, H para todo, H para todo, que la forma de Ocho, siempre la bendición de Ocho, siempre me los acompaña, la bendición de Alegua, la bendición de Ocundia, la bendición de Ocho, la bendición de Oichao, La bendición de Ocho, la bendición de Zulfillero, la bendición de Bautra, Bautralaiz,Kalambo, behalfalupa, que siempre me acompaña la bendición de mis padriles, Wintrú, USA y Zulfillero de Zulfillero se llama un portal de firmeza y de tranquilidad para todos. H. Bapa, H. Oru, H. Yeye, Mufuera y Mare, Illa Locha, Bapa Locha, Uru, Merece, Timerece, Timeloro, toda esa ciencia y va a ir para Jeltero que siempre nos acompaña. H. para todos, mi pueblo de Cue, H. Yeye, la bendición, y la bendición, Orula, la bendición a todos los babalados, paleros, santeros, todos en sí, mis langas, langas, para que así que sigamos unificados como fuerza, como una fuerza de un pueblo de fe para seguir hacia adelante. Que la bendición de Orula, Tumare, siempre me la acompaña. To, y van hecho. ¿Ok, Tony?